Rusher King está otra vez en el centro de la escena después de que lo vincularan a la Miss Uruguay, Tatiana Luna. Sorprendieron a Rusher con una chica uruguaya, una Miss Uruguay. Ahí lo podemos ver, dijeron en socios del espectáculo sobre el posible nuevo romance del ex de la China Suárez. Sin embargo, el músico se refirió a estas versiones y dejó en claro que no tiene nueva novia. Ahora me saco una foto y tengo novia nueva che que fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca, expresó Rusher King en su cuenta de Twitter. ¿Por qué vincularon a Rusher King con la Miss Uruguay Tatiana Luna? Es la joven modelo de 22 años quien subió a sus redes sociales una foto con Rusher King después de ese encuentro en Uruguay en un boliche. Además de dedicarse al modelaje, la joven estudia abogacía, escribanía y trabaja para reforzar valores de niños y adolescentes. Durante este fin de semana se dijo que la China Suárez y el músico habían coincidido en el mismo lugar y hasta hablaron de reconciliación. Sin embargo, el cantante estuvo en el país vecino junto a otros colegas mientras que la China disfrutó de Sofitel Cardales con sus amigos más íntimos. ¡Suscríbete al canal!